Música Amigos, como estáis, bienvenidos en este miércoles 23 de octubre a una edición más de Maestro Lajas Oficial donde hoy vamos a hablar con Jesús Sánchez desde Toledo, España vamos a hablar del Tantra he querido atraer a Jesús porque todavía a día de hoy sigue habiendo mucha gente que cuando le hablas del Tantra piensa en sexo lento o en cosas extrañas o en religión o en hinduismo y no, el Tantra es mucho más que todo lo que se puede imaginar uno es verdad que se puede practicar sexo tántrico pero el Tantra no tiene que ver solo con el sexo sino con trabajar con una energía muy concreta se trata de trabajar un aspecto energético en Tantra se habla de la Kundalini que es una serpiente simbólica que está enroscada en el primer chakra y con el Tantra lo que hacemos es desenroscarla es decir, hacer que esa energía se equilibre en todo nuestro ser etérico pero para entender bien que es el Tantra el masaje tántrico, el sexo tántrico pues necesitamos a Jesús Sánchez así que hacemos un minutito nada de pausa y regresamos con Jesús Bienvenida a Maestro Lajas Oficial un canal con cerca de 200.000 almas de toda América Latina y España que buscan la luz y crecer interiormente llevamos casi 14 años dando el mejor material y con las mejores entrevistas a los más reconocidos expertos de habla latina para que no te pierdas ningún programa suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial el número 1 en espiritualidad de Youtube Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad terapias naturales y de búsqueda interior debes leer los libros de Alberto Lajas de venta exclusiva en Amazon Bueno amigos, pues continuamos después de esta pequeña pausa tenemos ya aquí a Jesús Sánchez en Toledo, España Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Muy bien, muy feliz de tenerte otra vez aquí La otra vez que has estado aquí hablaste de masajes Muy bien, estupendo Pero hoy nos vas a hablar de algo que es más desconocido Todavía hay gente que confunde o no entiende qué hay detrás de la palabra tantra Por ello hoy vamos a hablar de este tema Pero antes, si te parece bien Jesús recuérdanos un poquito para la gente que se ha acoplado a este canal un poquito quién eres a qué te dedicas, qué haces Háblanos un poquito de ti Bueno, yo soy Jesús soy de Toledo como ha dicho Alberto y bueno, pues yo, bueno soy masajista desde hace más de 25 años hago todo tipo de masajes soy maestro de Reiki instructor de Qigong de bioenergética y bueno, autor de varios libros y bueno, también desde hace un par de años soy también maestro de tantra y bueno todo está principalmente enfocado hacia bueno, pues hacia el despertar espiritual hacia un poquito las terapias holísticas alternativas un poquito una forma distinta de enfocar la vida Oye, esta mañana que estaba yo con un amigo tomando un café me dice ¿qué Alberto? ¿de qué vas a hacer hoy las entrevistas? Le digo pues hoy vamos a hablar del tantra y me dice ¡ah sí! el sexo lento oye el tantra Jesús no es sexo lento ¿qué es tantra? empecemos ¿qué significa la palabra tantra? ¿de dónde viene esto? Bueno, la palabra tantra es un concepto hinduista y que habla un poquito de bueno, significa tejido y es un sería bueno, es una palabra sánscrita que significa tejido y lo que hace el tejido o sea hablamos de tejido como una especie de envoltura que nos une a todos ¿no? y bueno el tantra para mí yo lo considero como una especie de herramienta muy antigua muy antigua aunque ahora se está hablando mucho del neotantra que es un poco es un tantra más adaptado al hombre y la mujer moderna y lo que es occidental porque hay algunos conceptos orientales que todavía nos cuesta nos cuesta digerir y para mí sobre todo es una es una herramienta pues para mover energías elevar nuestra energía elevar nuestra vibración y bueno encontrar un despertar un cambio de conciencia y bueno pues en resumidas cuentas una mejora de nuestra vida a todos los niveles recuerdo cuando yo todavía no era terapeuta estaba en Madrid y pasaba por la casa de campo y había un un instructor un maestro que estaba enseñando sexo tántrico y recuerdo nunca se me quitara la cabeza la imagen de parejas vestidas con sandal con ropa deportiva chicos y chicas subidos unos encima de otros abrazados y dije ostras ¿qué es eso? y me dice uno es que están haciendo tantra oye esa imagen que tenemos del tantra o que tiene mucha gente de que el tantra es para mejorar sexualmente la vida sexual de la pareja puede ser ese el uso o hay más usos eso es parte del uso del tantra es el más conocido pero hay más cosas el tantra se basa en danzas el tantra se basa en masaje el famoso masaje tántrico el tantra para ti son meditaciones tántricas y también es un sexo distinto es el sexo tántrico que es un sexo digamos es un sexo como más energético más consciente no es un sexo más intuitivo que lo hacemos desde nuestra parte más o sea más digamos reptiliana sino más consciente porque hay una energía que es una energía sexual que está en nuestro último chakra en nuestro chakra raíz que lo que hacemos con esa energía es utilizarla no para desfogarnos y para digamos como hacemos los hombres que eyaculamos y nos quedamos sin energía sino es para subir esa energía junto con nuestra pareja aunque también se puede hacer tanto en solitario para subir y ser conscientes y digamos transmutar esa energía es transmutarla cambiarla de inmigración en principio Jesús cuando una pareja hombre y mujer cuando el hombre penetra a la mujer en el sexo tántrico en principio no se busca el orgasmo eyacular o tener orgasmo sino más una conexión energética claro se busca una conexión energética pero es que eso el coito al final dentro de lo que es el tantra de bueno de un ritual que suele durar hasta un par de horas que se llama el maituna que es digamos una conexión es una interconexión entre las dos personas ¿no? es un poco yo como hombre sentirte a ti como mujer y tú como mujer sentirme a mí como hombre y claro se empieza pues con una alimentación tántrica con una respiración tántrica con masajes caricias contactos danzas y luego al final hay una bueno hay un sexo consciente ¿no? pero es todo como el sexo tántrico digamos para mí es como una consecuencia de todo esto ¿no? al final es como es como la guinda al pastel pero no solo objetivo como tal no sé si me explico aunque hay gente que lo ve pues como una manera pues de no eyacular de que vamos a estar horas haciéndolo es que no consiste en el tiempo que estemos sino consiste en la calidad de eso que estemos y también un poco trabajar desde el punto de vista de la sexualidad que bueno que a nivel ahora mismo tal y como está la sexualidad que bueno yo creo que esto es importante lo que es reseñarlo ¿no? que es que hemos pasado de que hace 50 años el sexo era algo totalmente feo asqueroso sucio reprimido solo se hacía para procrear si lo hacías fuera del matrimonio eras pecador etc hemos pasado de eso a que ahora mismo parece que el sexo todo vale hay lo que es un libertinaje o sea hemos pasado a dos extremos que ninguno de los dos son buenos ¿no? tenemos que buscar un yo pienso que un punto intermedio eso es hay una expresión que se dice en tantra que es la kundalini ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la kundalini Jesús? la kundalini es una es una energía una energía que está en nuestro último chakra que bueno en nuestro primer chakra mejor dicho que en nuestra chakra raíz que digamos que está en el perineo físicamente hablando que es el punto que hay entre el sexo y el ano tanto en el hombre como en la mujer digamos que ahí está lo que ha retenido toda la energía de la creación que es la energía raíz muladhara que se llama que es la kundalini según la bueno según la mitología hindú es bueno es una serpiente que bueno que está que da tres vueltas y media a ese digamos a ese chakra y que tenemos que hacer que despierte y que suba hacia arriba para nutrirnos de toda esa energía y muchas veces dependiendo del tipo de vida que llevamos del tipo de sexualidad que llevamos ese chakra o sea ese kundalini no llega digamos al chakra a la corona que es la más alta a veces se queda atascado pues en el corazón porque tenemos problemas de emoción a lo mejor se queda atascado en el vientre porque tenemos problemas de autoestima bueno es una historia bastante larga de contar recordamos así para seguir profundizando en el tema del tantra el tema de los chakras no olvidar que son siete puntos energéticos bueno siete principales hay muchos más en el cuerpo son siete principales que cada uno tiene una función tanto física mental y emocional ¿verdad Jesús? sí, sí, sí claro cada chakra tiene digamos su connotación tiene connotación de color connotación de aroma connotación de emoción y cuando no está equilibrado no fluye pues hay hay un bloqueo y normalmente suele ser como síntomas el bloqueo emocional por ejemplo cuando tenemos una falta de autoestima cuando tenemos miedos cuando tenemos inseguridades cada chakra tiene digamos como una especie pues de necesidad que hay que cubrir y cuando no cubrimos esa necesidad ese chakra se bloquea se anula ¿no? y luego hay mucha simbología con el chakra hay mucha simbología de que de que con nuestras manos bueno todo esto es siete chakras hay cerca de cuarenta hay dos chakras muy importantes que están en la palma de las manos y con esas con esa palma de las manos por ejemplo que se utilizan para hacer reiki por ejemplo hay unas técnicas muy parecidas al reiki en el tantra para ayudarnos a elevar ese kundalini no solo con nosotros sino con nuestra pareja ¿no? trabajarlo la energía somos todo energía si hablamos de tantra tenemos que hablar de energía hablamos de que muchos de esos chakras están desequilibrados entiendo por lo que por lo que yo he experimentado también que a veces los mismos pensamientos la negatividad la vida tóxica o en los ambientes tóxicos en los que estamos puede influir en que esos chakras no estén equilibrados en línea y por tanto podemos enfermar de distintas maneras ¿no Jesús? sí, sí, sí también es verdad que vivimos en un mundo que estamos muy interrelacionados tenemos muchas influencias a nivel energético de las personas que estamos al lado desde nuestra pareja cuando nos levantamos hasta nuestro cumpleaños de trabajo cuando vamos en el metro o sea y cada persona al fin y al cabo no dejamos de ser lo que transmitimos entonces cuando una persona nos transmite un pensamiento una emoción de baja vibración nos puede afectar entonces claro por eso existe una serie por eso el tantra también nos libera de todo eso un poco aislarnos de eso el tantra siempre nos dice mucho que miremos hacia adentro siempre que miremos hacia adentro no hacia afuera bueno hay una hay un dicho que me gusta mucho del tantra que dice porque tenemos dos ojos bueno tenemos un tercer ojo en la frente que es ciego entre comillas vamos a decirlo así y dos que ven pues dice el tantra que es porque los dos que ven intentan confundir al al central porque miran hacia afuera y lo que hace el tercer ojo es que mira hacia adentro y muchas veces tenemos que mirar hacia adentro buena explicación no la había escuchado nunca así sí 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 oye he leído no sé dónde ahora mismo no recuerdo dónde no sé si es verdad o mentira he leído que cuando alguien tiene relaciones sexuales con una pareja habitual y luego rompen que la pareja se lleva todavía en sus órganos genitales la energía sexual de la otra eso puede ser verdad en parte es cierto en parte bueno de hecho hay una técnica que se va haciendo ya desde hace unos cuantos años en occidente que es la famosa sanación del útero porque resulta que cuando una mujer tiene relaciones a nivel energético no hablo a nivel físico sabemos que hay mucha promiscuidad actualmente en la sociedad y que a lo mejor en una noche loca pues un hombre que no conoce nada a una mujer tiene relaciones en un cuarto baño en una discoteca y bueno y luego cada uno por su lado y aquí no ha pasado nada un buen rato y ya está pero a nivel energético queda una impronta sobre todo la mujer tiene más impronta que el hombre porque la mujer es penetrada no solo físicamente sino a nivel energético y entonces el semen tiene una carga vibracional que es muy alta más de lo que creemos aunque depende mucho de lo que el hombre come de lo que el hombre piensa de una serie de cosas y eso queda en el útero de la mujer queda impregnada es más hay incluso hay dichos bueno hay escritos tántricos que dicen que la impronta que puede dejar un hombre a una mujer puede durar hasta casi 7 años a nivel energético eso había leído a nivel energético o sea que se dice pronto se dice pronto oye tú eres masajista entre otras cosas y también haces el masaje tántrico ¿en qué consistiría exactamente el masaje tántrico Jesús? pues mire hay varios tipos de masajes tántricos está vamos para mí es un tipo de masaje holístico que quiere decir que es un masaje que actúa desde el cuerpo a otros niveles a nivel emocional y a nivel mental pero el masaje tántrico la principal diferencia que tiene con otros masajes es que damos un masaje en los órganos genitales pero es un masaje consciente no es un masaje de excitación no es un masaje para excitar no hablamos de masturbación ni nada de eso no no pero si es verdad que haciéndolo con unas pautas que hay en los órganos sexuales lo que provocamos es una excitación pero la excitación cuando la prolongamos en el tiempo que es una cosa que no que muy pocas personas nos hemos puesto a parar cuando estamos excitados no solo a nivel por ejemplo sexual en este caso por ejemplo cuando nos excita una imagen cuando nos excita un olor cuando nos excita algo externo provoca una serie de movimientos en nuestro cuerpo no solo a nivel hormonal sino a nivel energético que nos ayuda a elevar nuestra diversión con lo cual lo que hacemos es bueno uno de los siete principios del masaje tántrico es el principio del fuego y de la excitación provocamos excitación en la persona que provocamos el masaje pero queremos prolongar esa excitación porque a través de esa excitación producimos un un cambio de estado de conciencia y en cierto modo una meditación no hablo de masturbación hablo de excitación que empieza siendo físico preguntaba para que la gente no se confunda sí, sí sí, claro y luego también es verdad que bueno luego también hay un masaje tántrico que es para pareja para pareja para trabajar y también a nivel del masaje porque siempre ha sido como una especie de tabú no nos damos cuenta de todas las de todos los beneficios maravillosos que hay en un masaje en los genitales tanto número como mujer bien hecho de una manera consciente que nos puede ayudar en muchos problemas además de que es un preliminar por decirlo así maravilloso eso que se hacía antes bueno no no sé si muchos lo siguen haciendo aquí te pillan que te mato pues yo creo que eso no es bonito una pareja que se ama dar un masaje a tu pareja sensual con flores con aromaterapia no sé yo creo que eso es muy bonito bueno ese es el maituna realmente que es hacer un ritual con tu pareja que claro que empiezas desde comiendo fruta hablando con ella hay miradas hay masajes y luego bueno es un coito espectacular claro eso es sexualidad en todo su estado más puro y profundo claro claro si nos vamos a la parte energética sexual una persona no sé cómo llamarlo que tiene ninfomanía que tiene siempre deseo sexual estaríamos hablando de que tiene ahí un conflicto en los chakras base en la kundalí tiene un conflicto claro tiene un bloqueo y tiene un conflicto eso bueno eso se libera con masajes se puede liberar y también con ciertas meditaciones eso es un conflicto eso cuando eso digamos que es nuestra sexualidad más animal digamos y al revés una persona fría que nunca tiene deseo sexual estaríamos en lo mismo ¿no? exactamente lo mismo es un desequilibrio eso es oye cuando sí 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 responde responde no te iba a decir que lo digo porque mucha gente rápidamente va a tomar la pastillita la viagra o lo que sea y a veces no es un defecto yo conozco hombres amigos que la toman y no han tenido ninguna erección digo pues a lo mejor es que el problema está ahí en la parte energética y no en la física ¿vale? por eso que comprenderlo en pareja es más fácil de entender ¿no? pero de forma individual ¿cómo puede trabajar uno el tantra? pues sobre todo con respiraciones hay unas respiraciones desde desde la parte más baja de nuestra columna se pueden hacer respiraciones de fuego para elevar esa energía y bueno es curioso con esas respiraciones bueno con un trabajo bueno esto no ocurre de un día para otro ¿no? esto es un trabajo constante incluso hay hombres que pueden eyacular en ese trabajo sin tocarse sin tocarse al hacer ese trabajo dices claro porque es un trabajo muy profundo que estás trabajando bueno con tu sexualidad más digamos más divina digamos más divina y la mujer igual puede tener un orgasmo trabajando con esa respiración y con esos movimientos que haces con la columna bueno que eso es muy bueno ¿no? también es verdad que eso no se considera para otros es un proceso es un proceso de autodescubrimiento un proceso de trabajo interior la gente que nos esté escuchando ahora puede no sé puede que alguno igual se escandalice ¿cómo? ¿cómo voy a hacer yo con mi Manolo que tiene 75 años yo estoy al tantra ¿no? entonces para que entrenamos bien y para que nadie salga corriendo ni quite el vídeo ni nos lo censuren realmente ¿por qué había que hacer tantra? ¿qué beneficios tiene el tantra, Jesús? pues mira yo creo que primero para uno mismo es una herramienta muy bonita para autoconocerse y tener una vida más plena a todos los niveles porque te cambia tu visión de las cosas aumenta tu duración y te cambia tu visión a nivel de pareja porque empiezas a tener una conexión con tu pareja que no vas a conseguir de otra manera y bueno yo en los talleres que he hecho con parejas parejas de a lo mejor que llevan 15, 20, 25 años que están aburridos esa es la palabra aburridos aburridos han vuelto pues a redescubrirse porque han dicho es que estoy notando cosas con mi pareja que no notaba anteriormente ¿no? ¿por qué? porque hacías A, B y C entramos en en Sotacabay y Rey que es un poco lo que nos marca la sociedad ¿no? lo que nos marca lo que hemos aprendido pero es un mundo para mí es un mundo apasionante es un mundo que creo que nunca termines de aprender porque es súper es súper ¿cómo diría yo? hay libros de tantra hindús que son miles y miles de ejercicios y no solo es y no hace falta como muchas veces me dicen a mí bueno es que esto del Kamasutra del tantra es que hay posturas imposibles es que no vamos a no vamos a convertirnos en acorbatas no hay posturas que son muy sencillitas y que y que bueno y que no solo nos dan placer a nivel sexual sino que nos llenan de energía y de vitalidad además como digo yo siempre el sexo no es solo penetración hay muchas formas de conseguir lograrnos sin tener que penetrar obligatoriamente quiero decir que nos han expulcado si no penetras no hay sexo ni disfrutes no no hay otras maneras que hay que probar también para mí sexo puede ser una caricia puede ser un beso efectivamente o puede puede ser un masaje o puede ser mil cosas un masaje eso es jesús alguien que se esté planteando que nos esté escuchando digo esto esto me parece interesante aunque todavía puede aparecerle complejo lo lógico lo normal es que una persona que quiera conocer bien el tantra haga un curso ¿no? ¿cómo son tus cursos? explícame ¿cómo consiste un curso de tantra de los que haces tú? yo hago principalmente talleres yo hago talleres para tarejas principalmente y bueno empiezo casi desde lo más básico empiezo incluso de técnicas muy sencillitas para bueno para un autodescubrimiento de cada uno de nosotros y luego un poco enfocado hacia tu pareja y luego hago cursillos de masaje tántrico tanto para parejas como para masajistas que quieran indagar en ese en ese trabajo ¿no? pero también son los que pienso que el tanto siempre hay que empezar por uno mismo ¿no? por uno mismo hay que trabajarse en uno mismo trabajar con energía con meditaciones tántricas con técnicas tántricas que se puede hacer con uno mismo y luego ya puedes trascender y compartir eso que has aprendido con los demás ¿no? que bueno bueno pues como digo yo que sirva esto todo esto de introducción porque obviamente el tantra es mucho más es más profundo pero yo quería traerte por lo menos para romper esa idea ¿no? ah el tantra el sexo lento ¿no? para que la gente pueda comprender que detrás del tantra pues hay hay una terapia y hay unos beneficios que no tiene que ver solo con tener sexo o no que se puede tener claro pero no es el fin principal Jesús ¿qué última frase o pensamiento lanzarías para la gente que nos ve y no se escucha ni box sobre el tantra un pensamiento último un mensaje algo que tú quieras acabar pues que para mí tantra es todo es todo tantra tantra es todo tantra es la vida tantra es respirar tantra es sentir o sea es una forma de vida tantra una forma de vida sí es una forma de vida yo lo veo como una forma de vida es compartir es sentir es disfrutar es bailar es danzar es comunicar transmitir qué bueno es una actitud nunca la hayáis es una actitud pues qué forma más bonita de escribirlo y de acabar Jesús no quiero que te vayas sin que por favor digas a la gente que nos está viendo las formas en las que pueden saber más de ti y contactar contigo ¿cómo pueden hacerlo? bueno pues pueden contactar conmigo a través de mi bueno pues de pues de mi de mi correo electrónico no sé si me lo digo ¿lo puedo decir? sí claro claro por supuesto bueno pues info info arroba jesusten punto punto es y luego pueden contactar por whatsapp sobre todo por teléfono mi teléfono 630 03 6630 también pueden contactar por ahí con el más 34 delante entonces me lo voy a poner yo ahora aquí arriba es verdad para que lo tengan Jesús pues qué maravilla hablar del tantra de esa forma como tú lo explicas porque yo recuerdo la primera vez que que hablé con un maestro tántrico era hindú que conocí en Barcelona pues lo ponía como sabes ¿no? como muy muy sectario religioso y digo Dios mío esto que es ¿no? y hay que romper esa ese ese velo de de que detrás del tantra y de otras prácticas orientales no hay no tiene por qué haber religión ni sectarismo ni cosas extrañas es una forma como otra de terapia de bienestar así que que quede claro Jesús pues muchas gracias por introducirme en el tantra gracias muchas gracias a ti un abrazo muy fuerte nos vemos pronto un abrazo hasta luego hasta pronto gracias esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares que te suscribas al canal y le des like y que nos dejes un comentario te esperamos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!